Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el día de hoy te enseñaré cómo actualizar tu Xbox One sin conexión a internet usando un USB y solucionar errores de pantalla verde y negra. Primero necesitarás una USB de al menos 6 GB, conéctalo a tu computadora y asegúrate que esté formateado a FAC32. Visite el sitio web oficial de soporte de Xbox y busca la sección de actualización sin conexión. Descarga el archivo de actualización en tu USB. Descomprime el archivo descargado y copia la carpeta llamada System Update directamente a la raíz del USB. Ahora conecta el USB a tu Xbox One, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para apagarla, luego vuelve a encenderla mientras mantienes presionado el botón de sincronización hasta que escuches dos tonos. La consola debería detectar automáticamente la actualización desde el USB. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso. Si enfrentas errores como pantalla verde o negra, este método también puede ayudar a restaurar tu sistema operativo. Y eso es todo, ahora deberías tener tu Xbox One actualizada y funcionando correctamente. Si te gustó este tutorial, dale like, suscríbete, gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.